Bueno, este es el capítulo 6, la nueva de Inocente Duke. Dice, voy a una asociación de ayuda a la mujer y me dicen esto. Veámoslo, lo más nuevo que hay. El que tú te inscribas como mujer no significa que seas mujer. ¿Y qué significa ser mujer? El que tú te inscribas como mujer. El que tú has, divino estandarte de lo secreto y prohibido, y del juego limpio a veces. Cuando las reglas y la lógica dejan de existir, apareces para vestir de color de sentido común la realidad. Abres las alas y triunfas con tus condiciones, no con las mías. Maestra dejándome en ridículo, te atribuyo las cualidades que siempre había soñado. Quiero ganar para gustarte. Y quiero ganarte para gustarme yo. El mundo es por fuera lo que tú sientes por dentro. Por ti existe sacrificio. Por ti existe amor. Por ti existe vida. Por si se puso vida a él. Hola, buenas. Hola. Es la asociación. ¿Sí? Me gustaría recibir información. Sí, por correo electrónico, de un sitio que te vas a poniendo. Bueno, si tienes algo de tiempo me gustaría que me contaras un poco. Un poco, pasa. No tengo mucho tiempo, pero bueno, puedo contar. Yo tengo una asociación de mujeres, llevo 31 años en el distrito. Y bueno, tenemos atención psicológica y actividades y talleres. Todo para las mujeres. Y ahora tenemos una pequeña asociación del Ayuntamiento de Madrid. Y eso, llevamos 31 años. O sea que algo bueno estaremos haciendo. Bien, vale. Mira, es que te cuento un poco mi caso rápidamente, ¿vale? Porque si no tienes mucho tiempo, pues te lo digo. Mira, yo me cambié de sexo hace poco en el registro civil y ahora figuro como mujer. ¿Vale? Entonces estoy yendo a algunos sitios donde se supone que solamente son para mujeres, pero estoy recibiendo mucha discriminación por ello. Entre otras cosas, gimnasios. Esta está como es que, por lo menos esta está tirando algo. Estoy yendo a gimnasios. Y bueno, de hecho, todavía no me dejan apuntarme porque tienen que llamar a su, yo qué sé, a su jefe y ese jefe llama a otro jefe. Y bueno, me dijeron, esto fue la semana pasada. Y resulta que, bueno, pues todavía no me han llamado. Me dijeron, bueno, te llamaremos en cuanto podamos y tal. Pero claro, yo estoy viendo que están. Eso es con respecto a lo del tema del gimnasio de mujeres. Si recuerdan que él intentó inscribirse en un gimnasio de mujeres y parece que no lo han inscrito aún porque le siguen diciendo, sí, sí, ahora llamo al jefe. Por lo menos hay algo de cordura ahí, ¿no? Que por lo menos hay tantos jefes, entre comillas, que nunca le van a dar la posición. Intentando. Obviamente, porque realmente tú no eres mujer. Flipo. Aunque te sientas mujer, no eres mujer. Como género. Uff. Por fin, por fin. Un poco me ha sentido común. Entonces, obviamente, en sitios solo para mujeres es normal que no te estén. Que de momento, además, este tema es muy delicado. Y todavía hay mucha gente que no lo entiende. O tampoco las normativas de los bellos están muy depuradas. Entonces, obviamente, nosotras tampoco te admitiríamos como mujer. Ah, no, ¿eh? No. Ala, más claro no me lo puede decir. Una asociación que recibe subvenciones de la Comunidad de Madrid, en cuya página web decía bien clarito que era un espacio seguro para todas las mujeres, y el todas así rodeado con un círculo, no me aceptan a mí como mujer. Me pregunto si esto es simplemente cuestión de aspecto y si él se hubiera parecido ahí o no. Vamos a decir una persona transicionada completamente, como con aspecto femenino, con una peluca, hormonado, que pareciera una mujer a simple vista. Me pregunto si le hubieran dicho lo mismo. Si esa persona va y le dice, sí, soy trans, pero tiene el aspecto femenino, me pregunto si a esta mujer le hubiera dicho lo mismo. O solamente se lo está diciendo porque él tiene el aspecto de hombre heterosexual y cisgénero, obviamente. Y ella está como, no, 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 te estás aprovechando de todo esto. Porque es la impresión que me da. Lo está diciendo como, no, este es uno que se está aprovechando de esto. Esto no es un verdadero trans. A pesar de que estoy con el DNI. Claro, es que es un tema muy delicado. Claro, esto sería un tema de la totalidad comprensiva y que se valorara, pero en principio creo que no. Porque muchas veces las mujeres tampoco lo entenderían. Ya entiendo. También es que había visto vuestra página web, ponía, para todas las mujeres. Para todas las mujeres, pero obviamente el que tú te inscribas como mujer no significa que seas mujer. ¿Y qué significa ser mujer? Pues primero, genéticamente somos diferentes. Entonces, bueno, pues... No estoy juzgando, ¿eh? No, yo tampoco te voy a juzgar. Es un tema que tampoco tengo muy claro. Es un tema que es muy reciente y que incluso a nivel legal todavía tampoco está muy identificado ni muy trabajado. Por fin sale una persona con sentido común en todo este documental. Pero obviamente, de entrada, las mujeres que vienen aquí, les chocaría muchísimo, no lo entenderían. Entonces, yo entiendo que en muchos sitios también te pongan pega. Pero claro, respecto a la ley, ¿no? No conozco la ley en profundidad. No te puedo decir nada al respecto. Vale, vale. Simplemente te digo lo que en apariencia se vería. Sí, ok. Y lo que interpretaría a las mujeres que vienen aquí. ¿Sabes? Por eso es lo que digo. Si lo estabas haciendo exclusivamente en apariencia, ¿qué tal aquellas que sí tengan apariencia femenina, aunque no lo sean en realidad? Es un tema que tengo delicado. O sea, que tampoco soy una experta ni tampoco estoy... No, pero me alegro mucho que me des tu opinión, ¿eh? Y de verdad que no vengo ni a juzgar a nadie ni a crear incomodidades a nadie. O sea, de verdad que vengo a buscar información y ya está. Y si me das tu opinión me parece genial sobre el asunto. Es más, como bueno, he escuchado a Irene Montero decir también que una mujer es aquella persona que se sienta mujer y ya está. Sí, yo no estoy de acuerdo con ella. No estás de acuerdo con eso, ¿verdad? No, porque yo me puedo sentir un perro y no soy un perro, obviamente. Pero si no estoy de acuerdo con ella, creo que hay otras connotaciones que identificar a una mujer y un hombre sin infancia genética. O sea, otra cosa es que tú digas, yo he nacido hombre, pero yo realmente me siento mujer y que me hace un cambio de sexo. Eso no lo puedo entender. Pero lo otro no. Ya. Lo siento que no lo entiendo y eso es mi punto de vista. Muy bien, muy bien, muy bien. No es el de la asociación. No sé cuál sería el de la asociación con un aspecto, pero el mío es ese. Quería saber si la asociación tiene algún vínculo con Unidas Podemos. ¿Tiene algún vínculo con ellas? No, no. Estamos en una asociación libre de política, religión. Aquí vienen mujeres de todos los partidos políticos o sin ningún tipo de idea. Y también luego hay como estadísticas que demuestran que en décadas anteriores las personas que decían tener disforia de género, que es la condición que lleva a muchas personas a cambiarse de sexo, de género en este caso, según ellos, ¿no? Que todo esto ha incrementado muchísimo, que hace décadas no había ni remotamente el porcentaje de personas con disforia de género de las que existen actualmente, que claramente es una consecuencia de la atmósfera social que estamos viviendo. Pero entonces ya esto es una cuestión de opinión. No quiero compartir yo tanto la mía porque la verdad prefiero, como digo, no decir tanto con estos temas por si acaso. Pero bueno, ya es cuestión de opinión si tú crees que las personas que en décadas anteriores que tenían disforia de género sí era una cosa real esto, como que de verdad tenían disforia de género, que de verdad se sentían otra cosa y no fuera otro problema de salud mental o lo que fuera. Pero el caso es que asumiendo que sí sea un problema real, una condición real y que sí existan personas trans como tal, todo este chanchullo que se está formando actualmente ha invalidado completamente la experiencia de esas personas. Ha invalidado que existan personas que verdaderamente tengan disforia de género y que verdaderamente sean trans, porque ahora como hay muchísimas más que es imposible, es matemáticamente imposible, uno. Y dos, se ha formado todo este revuelo tan irracional, como me siento como mujer, entonces lo soy. Es como no se puede tomar en serio a alguna persona que tal vez sí potencialmente tuviera eso, dependiendo de cómo tú lo veas, ¿no? Es un poco también como la, no sé, la historia de las feministas con Jenny Hermoso, ¿verdad? Por ejemplo, con Jenny Hermoso, como, ay, el beso fue violín, fue agresión sexual. Eso luego invalida a las personas que verdaderamente, a las mujeres en este caso, que verdaderamente están pasando por ese problema. ¿Quién las crea a ellas? Porque casos como estos, ¿por qué creer a algunas si todas se lo están inventando? La política, vienen mujeres religiosas y mujeres que no lo son, o sea, se admite a todo tipo de... Muy bien. Estamos libres de temas políticos. ¿Queréis o qué? Como eran los mismos colores, digo, a lo mejor tiene algo que... No, 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 el moral es por el feminismo. Vale, no es por el... No, no, no tiene nada que ver con Podemos. Hay mujeres que esperan de Podemos o no, o otras del PSOE, o otras del PP, o sea que... No miráis eso aquí, ¿no? No pedís carnet de... No pedís carnet de afiliación a ningún partido, ni a ninguna religión, o sea, que estamos abiertas a... Genial. No te puedo ayudar mucho más, pero... No, ha sido genial, de verdad, de verdad, porque buscaba información sobre el asunto, no que te quería molestar mucho más, y así, claro, ya. Pero que, de verdad, ha sido muy amable, de verdad. Sería interesante entrevistar a esta gente de la Asociación de Mujeres o cosas así. Pues claro. Por la información. Gracias. Venga, hasta luego, chao. Esto que me ocurrió es para analizar, ¿eh? ¿Quiere analizarlo conmigo, señoría? Analicémoslo juntos. Una asociación solo para mujeres que recibe dinero público me ha dicho a la cara que no me aceptan porque no soy mujer. A pesar de tener un DNI que lo acredita. Es decir, de momento, son las que más me habían discriminado de todos los sitios a los que había ido. El sitio que se supone que yo tendría que sentirme más protegida es donde más me han discriminado. Diciéndome que yo no soy una mujer por mucho que me sienta así. Y haciendo la comparación de yo puedo percibirme un perro, pero yo no soy un perro. El cuidado que han tenido los gimnasios privados a la hora de hablar conmigo. Y el sopapo de realidad que me ha dado una asociación solo para mujeres que recibe dinero público. Y que se supone que tendría que ayudarme con el... Ahí es donde tienen el problema, que reciben dinero público. O sea, no sé ni cómo esa mujer se atrevió a decir eso. Y es lo que digo. Si hubiera sido como un trans así clásico de toda la vida que tiene apariencia femenina, probablemente lo hubiera dejado entrar. Pero como él es un hombre por apariencia puramente un hombre, por eso es que dijo como no, no, tú no, tú no. Como que hasta en eso discriminan qué tipo de trans pueden entrar. El tema de la discriminación que he sufrido por parte de esos gimnasios. Me dice que es normal que no me acepten. Porque ellas tampoco me aceptarían. Por eso le dije, señoría, que la manera que tuvieron de tratarme, por un lado me lo esperaba, pero por otro lado no me lo esperaba. Me lo esperaba porque la lógica te lleva a pensar que la gente va a utilizar el sentido común a la hora de enfrentarse a esta situación. Y el sentido común es efectivamente decir, señor, usted no es una mujer, por favor, respétese un poco y respete a los demás. Pero lo que no me esperaba es que este sentido común lo fuera a tener una asociación solo para mujeres que utilizaba como color corporativo el morado del feminismo. El mismo feminismo que ha sacado esta ley. ¿Lo que hacen es legal? ¿O es que están tan convencidas del poder que tienen y que reciben un buen dinero en subvenciones que pueden permitirse el lujo de tratar a la gente como les da la gana? Y saltarse las leyes. Unas leyes que en principio son ellas las que lo avalan. No entendía nada. Vamos, a mí me encaloman por gastarme un dinero público que conseguí de forma legal. ¿Y esta asociación por discriminar a la gente como yo siguen recibiendo subvenciones como si no pasara nada? ¿Y si voy a una asociación solo de mujeres, pero que sea feminista y progresista? Para que me ayuden con esto. Con los dos gimnasios y esta asociación. ¿Me van a ayudar o tampoco me van a aceptar por mi aspecto? Continuará. Me pregunto cuántos capítulos llegará a esto. Ahora que tiene un tío delante diciendo que es una mujer, dice que no, que no es una mujer. Me parece muy fuerte. Su propia ley la usan e interpretan como quieren cuando les interesa. Muy fuerte. Es lo que digo yo, que lo usan al final como les dé la gana. Denúnciala. ¿Puedes hacerlo así como a todos los gimnasios donde finalmente te prohíban su entrada o uso del vestuario femenino? Vamos a darle su propia medicina por las leyes que votan. Bueno, por mucho que es un comentario tipo quiero ver el mundo arder, como denúncialas a todas. Si tiene su sentido con lo de vamos a darle su propia medicina, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!